El año que viene, otro que se va, el que se va, ya no vuelve más. El año que viene, dicha nos traerá, paz y alegría, que felicidad. El año que viene, dicha nos traerá, paz y alegría, que felicidad. Estamos en diciembre y en la Navidad, es el mes de niño, que felicidad. Los reyes corriendo, al pecebre va, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. José y María, qué alegre que están, pero más María, José, la mamá y José. Se alegran también, de ver que su hijo, de ver que su hijo es nacido. El niño Dios, viene a la tierra en la Navidad, y él quiere que nos amemos unos a los otros, como hermanos, nos demos la paz. El niño Dios, viene a la tierra en la Navidad, y él quiere que nos amemos unos a los otros, como hermanos, nos demos la paz. El infanto sí es la venida a morar, al rey de los cielos, al rey de los cielos, que ha nacido ya.